Muy buenos días, vamos a continuar con nuestro segundo bloque del curso de química. Estamos hablando sobre la contaminación ambiental. Hemos visto de la contaminación del agua. Ahora nos toca ver la contaminación del aire. Ya vamos a ver la contaminación del aire. Aquí lo tenemos. En la contaminación del aire vamos a hablar, su mismo nombre lo dice, cuando estamos hablando de contaminantes, aquellos que van a alterar, van a alterar. Consiste en la presencia de materias o formas de energía en el aire que producen un riesgo de gravedad para los seres vivos. Hablábamos de quién principalmente produce, emana estos gases. Las industrias. Una luna nomás me escuchó que era la industria. El resto, modos. Las industrias, ¿no? Las industrias son aquellos que están generando esta emisión de gases que va a producir, que obviamente el ambiente, la atmósfera se acumulen de estos gases que producen el calentamiento global, ¿no? Que produce el calentamiento global o el efecto invernadero por la alteración. Se va a alterar el dióxido de carbono, va a producirse ciertas alteraciones y esto va a producir. Entonces, dentro de los tipos o formas de contaminación, ¡uy! Le he puesto consecuencias. No, 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 no. Vamos un ratito. Acá es tipos, tipos, las consecuencias. ¿Qué? Dime, hija. Ahora sí, ya está corregido. Disculpen, me había colocado consecuencias. Y es tipo de sustancias contaminantes. Aquellos que van a contaminar nuestro aire. Entre ellos tenemos el monóxido de carbono. También tenemos el dióxido de carbono, justo lo que te decía que va a producir, pues, ¿no? Esta alteración, esta emisión de gases que producen las alteraciones en los ecosistemas. Lo habíamos visto inclusive en el agua, ¿no? En el agua habíamos visto que se va a producir la alteración por el calentamiento global. Vamos a ver otro tipo de sustancias, el dióxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno va a tener que ver con la lluvia ácida. El óxido de nitrógeno, que también forma parte. El ozono a nivel del suelo. ¿Ya? El material particulado, el dióxido de azufre, los hidrocarburos y plomos. Todos ellos, todos ellos corresponden tipos de sustancias que van a alterar, o sea, que te dicen presencia de materias o formas de energía en el aire. Todo lo que te acabo de mencionar, todo lo que te acabo de mencionar, se va a mezclar en el aire. Al mezclarse, va a producir ciertas consecuencias que son graves para nosotros. Dentro de ellas estamos mencionando la o el calentamiento global, el efecto invernadero y la lluvia ácida. Esto produce esta alteración, producto de estas sustancias en el aire. Estas sustancias se van a encontrar en el aire. Entonces, van a hacer que se altere. Que se encuentre en el aire alterándolo, contaminándolo. El monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el óxido y el dióxido de nitrógeno. El ozono, a nivel del suelo, quiere decir que se está rompiendo esa capa de ozono. El material particulado, dióxido de azofre, los hidrocarburos y el mismo plomo. Recuerda que el plomo estaba en forma de polvo. Es por eso que va a hacer que se altere. Entonces, los contaminantes pueden darse de forma natural o de forma artificial. Los contaminantes se pueden dar de forma natural o de forma artificial. Por ejemplo, el natural en la erupción de un volcán es una manera natural. Es una manera natural. Va a emanar gases y de manera natural está contaminando. Pero de manera artificial es lo que nosotros ocasionamos. Con estas industrias, con la quema de basura, por ejemplo. Esto es de manera una contaminación artificial. Lo que es producido por el hombre es artificial. Y lo que es producido por la misma naturaleza es natural. Ahora, dentro de esas dos contaminaciones que hemos visto, hay formas de poder ayudarnos, formas de poder evitarlos. ¿Cuáles serían esas formas? A ver, elevando las manitas. ¿Cómo podríamos evitar la contaminación del agua? ¿O cómo podríamos evitar la contaminación del aire? A ver, Camila. ¿Cómo podríamos evitar la contaminación del agua? ¿Por qué no botemos botellas de plástico en el agua? Muy bien. Evitar botar desperdicios. Ya sea en el agua, como el plástico, como, bueno, cantidad de basura que puede ser. De esa manera podemos evitar, ¿no? Para que no dañe, dañe. Porque los ecosistemas ahí hemos visto muchas veces, quizás, quizás en videos, quizás en dibujos, quizás en películas, que ha producido que los animalitos se queden incluso en las redes. ¿Han visto esto? Que se traguen algo, bolsas y se ahogan. Entonces, esto hay que evitar. Nosotros, como seres humanos, podemos hacer el primer paso. Dime, Jafi. ¿No utilizando aerosoles? Muy bien. Los aerosoles. Inclusive, ¿esto qué es para? Matar la mosca. Vamos a matar mosquitos. Vamos a echar desodorantes. Desodorantes. Estos son aerosoles que están dañando, están dañando el ambiente, la contaminación del aire. ¿Y tú crees que ese chiquitito nos daña? Imagínate cuántos somos en el mundo y que todos utilicen aerosoles. Estamos quebrando la capa de oso. ¿Ya? Entonces vamos a evitar estas cositas que son, parece insignificantes, pero si lo hacemos multiplicado por muchas personas, es un gran daño. Entonces, estos cositas que nosotros podemos hacer para evitar la contaminación, ya sea del agua como del aire, nos va a ayudar para tener un planeta con un mundo mejor. Vamos a ver el desarrollo de nuestro texto. ¿Ya? Vamos a ver el desarrollo de nuestro texto. Hemos hablado de la contaminación del agua y de la contaminación del aire. Vamos a ver a Antonella. Agentes contaminantes del agua. Mis, los gérmenes patógenos, las sustancias químicas inorgánicas y las sustancias químicas orgánicas. Muy bien, tenemos aquí los gérmenes patógenos. En los gérmenes patógenos, ¿quiénes están? Las bacterias, los gérmenes patógenos, las sustancias químicas, ¿no? Son químicas, pueden ser orgánicas o inorgánicas. Listo. Listo. Muy chiquito para que se logre apreciar ahí mejor. Listo. Dairon, es un agente patógeno. Bacterias, gusanos, virus y restos de animales. Bacterias. Virus. Restos de animales. Y esto también, ¿cómo se podría conocer? Químicos, biológicos o de otra índole. ¿Qué serían estos? A ver, ¿quién me dice? Abre tu micrófono y dime. Bacterias, virus, restos de animales. ¿Qué son? ¿Químicos o biológicos? Ya, más chiquito. Vamos a comparar. ¿Biológicos? Biológicos. Biológicos. Son biológicos, ¿no? ¿Cuáles son las sustancias químicas inorgánicas que contaminan al agua? Jeremy. Dices de plomo y mercurio. Plomo y mercurio. De las sustancias químicas inorgánicas. ¿De dónde proviene el plomo y mercurio? De las sustancias químicas inorgánicas. Ah, no, eso, eso son sustancias químicas inorgánicas. Pero, ¿de dónde, de dónde nos va a salir el plomo y el mercurio? ¿De las fábricas? De las fábricas, de las minas, por día, de las minas. Menciona, ¿cómo podemos evitar la contaminación del agua, Jimena? Uno, nada más. No botar basura al agua. O sea, plásticos y bocachos. Arrojar basura o desechos. A ver, otro, ¿quién me dice? Ariadna Quirós. Usar poca cantidad de sustancias químicas. Usar poca cantidad de sustancias químicas. Pero, ¿cómo sería esto? A ver, explícame un poquito. ¿Cómo sería? A ver, una idea. ¿Cómo sería? Porque tenemos que entender lo que leemos. ¿Cómo sería esto? ¿Quién lo entiende? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo lo interpretan? ¿Cuáles son las sustancias químicas que utilizamos nosotros? Ahí está, más fácil. ¿Nosotros qué utilizamos? Agua. ¿Eso es una sustancia química que utilizamos? ¿Qué utilizamos? ¿Sustancia química? ¿Se lo ha mencionado? ¿El shampoo? ¿El shampoo? ¿El detergente? ¿El detergente? ¿El detergente? ¿Las pilas? Claro. Entonces, cuando utilicemos, cuando utilicemos, dice, usar en poca cantidad. En poca cantidad. Pero a mí si es necesario para lavar mi ropa. Claro. Pero, ¿qué sucede? Bueno, esto ya, entre comillas, no depende mucho de nosotros. Porque como todo va a parar el desagüe, el desagüe, muchos desagües, muchos desagües, hemos escuchado que el 80%, ¿no? Hemos escuchado. Ustedes han notado, asumo que hemos notado, que hemos hablado de esto. ¿El 80% de qué? A ver, ¿quién lo notó? ¿Él no notó? Nadie. Dice que... Claro, están contaminados. Son aguas residuales que llegan como desagüe. ¿Llegan a dónde? Al mar y llegan al río. El 80% de las aguas residuales en el mundo, no solamente en el Perú. En el mundo van a llegar al agua del mar, incluso del río, ¿no? Y eso muchas veces es, obviamente, digerido por nosotros, muchas veces. Si no es tratada. Si no es un agua tratada, estamos incluso nosotros mismos enfermados. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de esto, es poca de cantidad de sustancias químicas. Nos referimos a los detergentes, a los esos limpiatodos, a de repente ciertos desinfectantes, ¿no? Esos detalles. Vamos a ver, Andesia, ¿qué partículas? La cinco, la cinco, la cinco. ¿Qué partículas suspendidas en el aire pueden contaminar? En el aire. A ver, ¿quiénes estaban en el aire? ¿El humo? Ya, vamos a poner el humo. Vamos a poner el humo. ¿Qué más hay? Polvo, polvo, polvo. El humo, el polvo. ¿Qué más hay? ¿Hay algo más? El polen. El polen. ¿El polen? ¿El dióxido de carbono? Claro, ¿no? Esto vendrían a ser sustancias que se encuentren, ¿no? Y la polera. ¿La polera? ¿Cómo la polera? La polera es una prenda de vestir. Los hidrocarburos y el plomo. A ver, vamos a ver. Me estás mencionando, me estás mencionando. Cuando hablamos de sustancias, estamos hablando de lo que hemos dicho, ¿no? Hemos hablado de los monóxidos, del dióxido, de carbono. Hemos hablado del nitrógeno. Hemos hablado de hidrocarburos y el plomo, ¿cierto? Ya tenemos el humo. El humo tiene que ver con el dióxido, el monóxido de carbono. El polvo. Y me falta el plomo. El plomo es importante. El plomo. Los hidrocarburos. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Dónde está? Quiero un ratito, un ratito. Cuando me alzan la mano recién, aquí no me deja hacer nada. Ya, listo. Seguimos. ¿Cuáles son los agentes contaminantes naturales? Ya, en naturales hemos dicho un claro ejemplo. ¿El? ¿Educciones volcánicas? El volcán, claro. Con sus erupciones volcánicas. Este ruido que hay afuera de mi casa me desconcierto. Siete. ¿Cuáles son los agentes contaminantes artificiales? Combustibles fósiles. Combustibles fósiles. Los combustibles, ¿no? Combustibles fósiles. Los combustibles fósiles. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más habrá? Los industriales. ¿Los quién? Procesos industriales. Los procesos, las industrias, ya. Las industrias. ¿Quién más? Los agentes contaminantes artificiales. Puede ser... La quema de basura. Nosotros lo provocamos. ¿Qué más? La quema de basura. ¿Listo? Vamos ahora a... Resaltar. Ya terminaste de escribir, ¿cierto? Sí, sí, mis... Ya, listo. Como ya terminaste de escribir, aquí. Vamos a ver aquí. ¿Dónde estamos? Aquí. Empezamos. Número uno. Dice, el agua es el recurso para la supervivencia de los seres humanos. ¿Qué será? ¿Vital? ¿Vital? Vital, ¿no? Es el recurso vital. Es un agente patógeno que provoca contaminación del agua. ¿Cuál será? Todos. 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 Todos, ¿no? Todos provocan. ¿Por qué? Las bacterias, los virus, los gusanos, restos de animales, obviamente están infectando, están contaminando el agua. Tres. Son sustancias inorgánicas que contaminan al agua. Y no... Gasolina, aire, 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 ¿no? La gasolina y el aire, lo que nosotros utilizamos. Es una partícula que se encuentra suspendida en el aire. Polvo. Polvo. Polera. Polvo. 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 Polera. 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 Polvo. Polera. 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 Cuando hablan de polera, ¿qué es polera? Aprender a vestir. Aprender a vestir. Me dicen ustedes polera. Yo quiero saber qué es polera. ¿Cómo es es polvo? Yo quiero saber porque como yo no sé, yo quiero saber. ¿Qué es polvo? Polvo, ¿no? Polvo. Está suspendido en el aire. No es una partícula. Humo. El polvo es una partícula espora. ¿Las esporas? ¿El polvo? Dice, no es. ¿Cuál será? Ah, no es. Ahora sí. No es. No es. Cinco. Las erupciones volcánicas y radioactivas. 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 Agente contaminante natural. Agente contaminante natural. Natural. ¿Ya? ¿La quema de los combustibles fósiles es un agente? La quema. Contaminante artificial. Al artificial. Al artificial. O estamos quemando. Siete. El uso de las bicicletas en vez de vehículos nos permite evitar la contaminación de ¿quién? Aire. El aire. El aire. El aire. Los autobuses, ¿no? Van a producir, pues no, la emisión de gases que van a poner muchas veces incluso en riesgo a nuestra vida, como el monóxido de carbono. La ingesta de esto nos produce náuseas, mareos, vómitos. Vamos a ver. Siguiente. Número. Ocho. ¿Cómo está ahí esa agua? Es agua. No vaciar los relaves mineros en los ríos es una forma de evitar la contaminación del Agua. 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 Las fábricas eliminan sustancias químicas en la atmósfera. Estos contaminan el Aire. Si utilizamos gas natural en vez de combustible, evitamos La contaminación. 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 Tareita. Y terminamos con esto. Tareita. Vamos a ver. El uso de bicicletas. Aire. De vehículos. Aire. 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 Tres. Menciona dos maneras como evitar la contaminación del aire. No. No utilizando aerosoles. Ya. Evitamos que el sol. Evitar el aire. Evitamos. No. No quemar basura. Ya. Muy bien. No quemar basura. Ya está. Listo. Si tienes alguno más, lo agregas. Tres. Es una sustancia química orgánica que contamina el agua. Gasolina. Gasolina. Muy bien. La gasolina. Cuatro. El plomo y el mercurio son sustancias contaminantes. Inorganicos. 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 Y cinco. La gasolina y detergente son contaminantes. Orgánicos. 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 O sea, orgánicos. Ahí la tenemos. Terminamos con nuestro texto. Texto. Arriba. Uno, dos y tres. Rapidito. Me apoyas aquí con la toma. Rapidito. 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 Uno, dos y tres. Rápido. No te demoras. Te demoras. Rápido. El toque flash. Alza Kiara porque nadie lo ve. A la una. A las dos. A las tres. Me haces la toma. Por favor. Tengo dos personales. De las dos espero recibir. Listo. Ahora tienes aquí una fichita. ¿Cierto? Rapidito tu fichita. Ya, rapidito tu fichita. Es lo que te está de repente por terminar. Ojalá que alcancemos. No, no tenemos tiempo. Vamos a ver. Dice que la contaminación ambiental se produce debido a la acumulación de sustancias buenas, naturales o extrañas. Extrañas. Ya. Y peligrosas, sanas o no dañinas. Peligrosas. 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 Para los seres vivos, debido a la falta de... Conciencia. O inconsciencia. Inconsciencia. Conciencia. Falta de conciencia del hombre. Estamos sumergidos día a día en una contaminación perjudicial para nuestra salud. La contaminación se produce del aire, el agua y el suelo, causando... Orden, equilibrio o desorden. 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 Los microorganismos en el agua pueden causar fiebre, tifoidea, amarilla... Búson. No se para no. 주세요.